¿Qué creen? Me colé hasta el maravilloso municipio de Álamos a seguir la huella de las chicas de nuestra belleza KGM edición 2011. Desde aquí van a hacer una toma de fotos bellísimas se ven. Ahorita las van a ver cómo las van a dejar porque todavía están en proceso de maquillaje, vestuario, aquí está la cámara, las luces, acción, acompáñenme. Bien, en estos momentos vamos con Luis Miguel Tejeda, él está aquí con las chicas, están haciendo el detrás de cámaras, las fotografías, la sesión para la revista actual. Vamos a ver qué nos platiqué Luis Miguel. Hola, ¿qué tal? Vemos a las chicas muy guapas, ya listas para la sesión de fotos para la revista. Así es, ya estamos preparados, ya casi listos. Ya salieron algunas chicas a tomarse fotos en exterior y ahorita nos van a tomar aquí en el interior de Palacio, aquí en Álamos. La verdad ha sido muy buena actitud, las niñas nos han ayudado mucho con su talento y con su belleza y pues ya estamos aquí a punto de empezar. Muy guapas, por cierto, muy carismáticas y buenas para posar. Así es, muy guapas y muy altas todas ellas, que yo creo que es un ejemplo para todas las niñas que deseen incursionar en esto del modelaje y de lo que es la moda fashion y pues de los concursos de belleza, ya que Sonora se caracteriza precisamente por eso, porque las mujeres talentosas y guapas de todo el estado. Bueno, nos vamos a dirigir donde está Ernesto Blancarte, el fotógrafo profesional de las chicas de nuestra belleza KGM edición 2011. Vamos a ver cómo han trabajado las chicas para que nos cuenten. Ernesto, te interrumpo, ¿qué tal? Oye, has estado trabajando arduamente con las chicas, vemos el trabajo y vemos la manera en que posan, ya todas unas expertas, ¿cómo las has visto? La verdad muy bien, muchas ganas, este grupo como ningún otro, las niñas traen muchas ganas, siempre están paradas en la línea y la verdad es que es muy padre trabajar así, porque cuando trabajas con muchas personas lo difícil es coordinarse y ellas lo hacen muy bien. ¿Ya es mucha facilidad para posar? Sí, la verdad, yo creo que desde que se deciden hacer esto ya son personas que tienen esa tendencia, ¿no? De que es fácil para ellas expresarse y es fácil buscar su mejor lado ya, de hecho yo me imagino que ya lo han estudiado ellas en su espejo. Oye, y en Álamos que hay mucho por donde, ¿no? ¿Qué lucir y aparte la belleza de ellas? ¿Algún mensaje para las chicas? Pues que sigan como van, que le metan muchas ganas, estamos ya a media preparación y la verdad todas tienen muy buenas posibilidades. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.